Yo, predimidame. Dios diseñó la juventud para conectarse al propósito divino y ser partícipe en la tierra. Una flecha lanzada del cielo a la tierra. Proclamamos cielos abiertos. Todas esas dificultades solo se pueden resolver dialogando. Dialogando con Dios primero. Dialogando entre nosotros y nosotras. Dialogando con el hermano que piensa distinto. Por eso agradezco mucho esa bendición para todas y todos.